hey qué más mi gente cómo van bueno y vamos con el proyecto rey ve dos mil veintidós vamos a armar esta bicicleta desde cero por acá están todos los componentes marco llantas suspensión y por acá en este bolso ya están los cambios los frenos todo va a salir de esto va a salir una chimba por acá estoy con el viejo charlo bien él nos va a colaborar hoy armando la bicicleta mano cuánto nos demoraron más o menos más o menos una hora y media dos horas que es lo más complicado en realidad los rines cobala de resto full vamos a darle vamos a ver cómo queda esta bicicleta este marco me gustó mucho del modelo 2022 si ustedes ya lo conocían y vamos a ver cómo queda esta nueva bicicleta bueno todos los componentes que tenemos acá están totalmente nuevos los que más destacan son pues las llantas maxis el timón pro va a tener todos los cambios de nueve velocidades marca chimano y frenos también chimano entonces eso es como lo que más se destaca todo es nuevo todo fue comprado a mi gusto entonces nada vamos con el viento pero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo veo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos en un próximo videíto ¡La rebuena! ¡Suscríbete al canal!